Sí, por supuesto, también hice el compromiso con la gente que trabaja ahí en Hermon, con el ingeniero Moguel, por supuesto, de regresar después del 7 de julio, agradecerles ese espacio que me brindaron durante la campaña y afortunadamente me han recibido muy bien toda la gente que trabaja ahí y bueno, una de las peticiones más grandes y que siempre hemos estado diciendo es la falta de empleo, las mejoras en las condiciones de cada uno de los empleos, por supuesto, el que la economía en nuestros hogares se vea reflejada, esa ha sido una de las peticiones que haya mejores empleos y por supuesto también me han solicitado que a través de los proyectos federales que tenemos, que nos ofrece el gobierno federal, pues bueno, que se acerquen a sus casas y nos hemos comprometido con ellos también, por supuesto, para que ellos en su momento vayan pensando en qué proyecto es el que necesitan, porque principalmente las mujeres después de trabajar su descanso es volver a trabajar y siempre quieren sacar adelante a la familia y por supuesto que nos hemos puesto de acuerdo con ellas para que en su momento nos hagan sus peticiones de qué proyectos requieren y nosotros hagamos lo que nos corresponde. Yo les mencionaba y vuelvo nuevamente a ratificarles que la oficina de atención ciudadana a partir del día primero de enero estará ya trabajando y por supuesto escuchando y atendiendo esas peticiones, pero no hay que esperar hasta el día primero de enero. Yo les he pedido ya ahorita a las gentes que me han solicitado pues este tipo de proyectos que me lo hagan por escrito para que nosotros ya vayamos avanzando, vayamos realizando ya esos proyectos y que en enero de alguna manera ya tengamos algún avance sobre de esos proyectos. Pues nuevamente como siempre lo he dicho de verdad agradecerles ese apoyo que me han brindado y decirles que Tlaxo hizo historia, no solamente acá en Tlaxo sino a nivel estado obtuvimos la votación más alta, más alta en esta ocasión para su servidor con 9.734 votos hemos hecho historia y Tlaxo se debe de sentir orgulloso de verdad de haber hecho esto, porque hoy vimos que la democracia está al día.